Orando con la Palabra Te damos gracias Padre Santo, infinitas gracias por darnos el Espíritu Santo, por hacernos comprender quién es el Espíritu Santo. Bendito seas Señor. En la primera lectura nosotros encontramos el origen del pueblo de Israel. Mi padre fue un arameo errante, un arameo errante, una persona que anduvo por el desierto y que esas personas que estuvieron en el desierto y que después experimentaron la esclavitud también sintieron la liberación por parte de Dios. Pero aún más Dios tuvo tanta compasión de esos miserables que andaban por el desierto que les ha regalado una tierra. Y todavía mucho más, mucho más es tan bueno el Señor que les ha mandado un Salvador para que fueran rescatados de la esclavitud del pecado. Y así nosotros encontramos en el Evangelio, cuando leemos Lucas, del 1 al 13, cómo Jesús también es conducido por el desierto y en el desierto para ser tentado como fue tentado ese pueblo del que estamos hablando. Y que ese pueblo en el desierto experimentó todas las limitaciones, todo lo que significa llegar hasta el extremo de sus miserias, de su barro. Y esa es la razón por la que Jesús, ahora conducido por el Espíritu Santo, va al desierto porque es Jesús el que va a restaurar esa historia de esos arameos errantes. Es Jesús con su fidelidad al Padre el que lleno del Espíritu Santo va a enfrentar al diablo, es decir, a esa realidad de Satanás que divide el corazón. Y lo divide ofreciéndole a Jesús la posibilidad de ser un rey de acuerdo a la política de entonces y que él rechaza, como dice el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 15. San Juan no trae las tentaciones como las trae San Lucas, San Marcos, San Mateo. Él no las trae. San Juan solamente trae ese momento donde Jesús abandona a la gente que lo enaltece, a la gente que a través de la lisonja, a la gente que a través de las palabras vanas quieren elevarlo a la categoría de rey. Jesús toma instancia y como vamos a ver en el Evangelio de hoy, él, Lucas, nos muestra a Jesús en el desierto venciendo las mismas tentaciones del pueblo de Israel. El diablo comienza por destruir a través de una insinuación si eres hijo de Dios di a estas piedras que se conviertan en pan. Hijo de Dios es lo que él recibió en Lucas 3.21. Uno retrocede una página y el día del bautismo el padre le dice tú eres mi hijo amado. Por lo tanto, con esto no se juega. Es lo que está diciendo Jesús. Soy hijo de Dios. Lo tengo claro. Y el diablo quiere dividirlo. Por eso se llama diablo. Eres hijo de Dios. Pero demuéstralo. Ahora di a estas piedras que se conviertan en pan. Pero si Jesús obedece la palabra del diablo, entonces, ya en ese momento pone en duda lo que él siente como hijo de Dios. No lo va a hacer porque estaría obedeciendo más que a la palabra del padre donde le ha dicho en ti tengo todas mis complacencias. Ahora está obedeciendo la palabra del diablo que lo va a conducir a más divisiones. a más divisiones internas. Y esta es la razón por la que Jesús le dice no solo de pan vive el hombre. No es de la materialidad simplemente de un pan que sustente la vida del ser humano. también existe la palabra. Y así de esta manera el diablo como el pueblo de Israel en el desierto quiso destruir a Jesús también doblegarlo como doblegó al pueblo. El pueblo ante la falta de pan dice el libro del Edzú capítulo 15 22 en adelante ante la falta de agua ante la falta de pan renegaban y maldecían. Pero Jesús no lo hace ni tampoco hace lo más fácil convertir las piedras o la piedra en pan. Porque estaría comunicando la imagen de un Dios mágico que ante una situación difícil quiere una magia convierte este pan esta piedra en pan. pero no estaría dispuesto a enfrentar el desierto con todas las vicisitudes con todas las limitaciones que experimenta el ser humano sin renegar de Dios. Y eso es lo extraordinario queridos amigos que nosotros en medio de todas las situaciones adversas no busquemos la magia ni tampoco reneguemos sino que creamos profundamente en la providencia de Dios que actúa y que está presente mucho más que el mismo diablo. Amén. orando con la palabra orando con la palabra orando con la palabra oando con la palabra oando con la palabra ¡Gracias!